¡Gracias! 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 ¡Vamos de broma ahí! ¡Sí! ¡Sí! Vuelve. ¡Le ha ido! ¡Le ha ido! ¿A qué altura? ¡Derribó! ¡Dale, dale! Enorme. ¡Vale! 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 van hacia adelante eso es la primera idea eso es eso es en una línea más adelantada por delante Manu por delante Darío, Darío, déjate ver dale pase Adri, atrás vamos a ti vamos a ti vamos a ti ¡Fuera, hombre! ¡Fuerte! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Verticaros! ¡Todo a ver, ticaros! ¡Vale! ¡Fuera, arriba! ¡Fuera, arriba! ¡Fuera! ... ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Eh! 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 ¡Fuega! ¡Está solo, chico! El gol salió en el momento adecuado. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hos días! ¡Fuega! ¡Que bien, Robert! ¡Que bien! Muerte, muerte, muerte. Bien Jaime, bien. ¡José! ¡Córrele! ¡Solo! ¡Mira! ¡Cuatro! ¡Lleva a jugar! ¡Diagonate dentro! ¡Diagonate dentro! ¡Cop! ¡Cop! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba con la valla! ¡Hostia! ¡Eso es Javi! ¡Ya atacó! ¡Cuánto muerde! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Ven! ¡Ya la aburriré! ¿No? ¡Yo te he dicho por qué le he clavado! ¡Ya me he estado trabajando! ¡Ven! 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 ¡ ¡Dale, sí, por fuera! ¡Dale, algo bueno, Manu! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Fuelpe, Nacho! ¡Que supere! ¡Dale! ¡Gol, gol, gol! ¡Dale, acá! ¡Eh, eh! ¡Cortan, cortan, cortan, cortan! ¡Buenas, cortan, cortan, cortan! ¡Buenas, cortan, cortan! ¡Buenas, cortan! ¡Oh mira! ¡Fuera! 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 ¡Más! ¡Aní! ¡Ha changé la ahí hola! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vámonos! 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 ¡Franc, Jaime! ¡Vámonos! ¡Viva Frájito! ¡Chir! ¡Franc, Jaime! ¡Arriba! ¡Franc, Jaime! ¡Corre! ¡Arriba! 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 Marta, Marta, Marta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargamos, David, Manu! ¡Cargamos! ¡Cargamos! ¡Súbela, súbela! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Miki! ¡Bien! ¡Sujeto! David, vete Me temo Reponerla, José Vale, vale, vale Venga, chicos, vamos Bien, bien Seguro No se encuentran . Venga, venga, venga Venga, venga Siste Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Estamos muy orgullosos todos del equipo. Un equipo que acabo de promocionar a Nacional no se le puede pedir más. Hemos luchado toda la temporada para subir la división de honor y estamos todos muy orgullosos desde el cuerpo técnico, los oficios a Raúl y todo el equipo del temporada que hemos hecho. El trabajo ha sido enorme. Estamos muy orgullosos todos y ha sido una experiencia muy bonita. Jaime es el jugador más regular del equipo este año. También viene de Ondara y Sergio Ramos particular. Valora el campeonato, el campeonato y todo. Ha sido un campeonato muy bonito. Nos ha encantado a todos este año en Nacional. Ha sido una experiencia increíble. Podríamos haber hecho mucho más, está claro, pero para un recién ascendido está bastante bien y nos estamos muy satisfechos todos y muy contentos con todo el equipo. Bueno, pues yo como director deportivo estoy... Han superado las expectativas que tenía yo, que la mía ha sido solamente tan amplia. Estoy muy orgulloso de todos. Y nada, ya estamos montando el equipo para el año que viene. El año que viene vamos a tener otro equipo. Se va a volver a salvar y en un par de años vamos a intentar subir a división de honor a que viene a ver a mi equipo en división de honor.